¡Suscríbete al canal! ¡Carteros! ¡Mi cadena! ¡Mi cartera! ¿Qué? ¡Este los quitan cuando entran! ¡La hora del gordo y el otro! Estamos aquí a su programa La hora del gordo y el otro y estamos listos para recibir a los invitados del día de hoy del Club de Béisbol Monterrey Los Sultanes. Nos acompaña Ramón Ríos, Agustín Murillo y Francisco Mejía. ¡Fuerte el aplauso, muchachos! ¡Un aplauso fuerte, venga! Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que, digo, andan corre y corre todo el día. La vida del béisbolista está cañona. Muchas gracias por la invitación. Y gracias también por la invitación del lunes. Y vamos a estar. Ya está. Vamos a poder estar en la invitación de la fiesta del décimo aniversario. Pues viajan, viajan para Tijuana. Y como es mi ciudad natal, pues vamos a aprovechar el día libre para pasarlo allá con la familia. Pero como quiera, muchas gracias. Y el Pat Boy del equipo Francisco Mejía, mejor conocido como Panchito. Saluda a todos los fans, Panchito. ¿Nervioso? Es la primera vez que sale de la cuadra de la televisión. Bueno, órale. No, pues también, ahorita tenemos la patada. ¿Cómo no? Ya le dieron ahí la patada. Oye, ahorita ya le dieron. Oye, hablando de eso de que tienes que viajar antes, aprovechar el tiempo es una palabra muy importante. Aprovechar el tiempo. La vida del pelotero es muy correteada, muy de todo el día. Estás trabajando todo el día. ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Descansas solamente los lunes? Sí, descansamos los lunes. Pero, por ejemplo, los juegos son a las 7, ¿no? Digamos que el equipo entrena de 4 de la tarde a 5 y media de la tarde. Hay un momento de descanso, viene el juego. Después del juego, tú sabes que hay veces que se va, se puede ir al juego en 2 horas y media. Como se puede alargar hasta 4 horas, en lo que sales del juego, te bañas, llegas a tu casa, vienes prácticamente cenando a la 1, 1 y media de la mañana. Si duermes 8 horas, pues ya te estás levantando. Ya te estás levantando prácticamente para regresar al estadio. Para regresar al estadio. Entonces, muchos tienen la costumbre, o tenemos la costumbre de levantarnos todavía temprano para ir al gimnasio y regresar y comer y descansar un poquito más. Entonces, pues te digo, los lunes son sagrados para nosotros porque es el día libre. El día libre. Yo eso es algo que les admiro mucho a los peloteros porque es todo el año, todo el año, todas las semanas. ¿Tienen cuántos libres de entre temporadas los que juegan en otra? En alrededor de un mes. Es un mes. ¿Un mes del año? ¿En realidad tienes un mes libre? Sí, afortunadamente estamos en equipos buenos en verano e invierno y llegamos hasta play-offs y semifinales y finales. Entonces, tenemos un mes, pero un mes, digamos, dos semanas entre una temporada y otra prácticamente. No es un mes corrido, son dos semanas entre la temporada de verano y la de invierno. Ahí vemos imágenes de lo que es la preparación. Bueno, estábamos viendo que Agustín estaba calentando antes del inicio del partido. Y ahí vemos imágenes, es de Agustín, si no me equivoco, ahí conectando un cuadrangular en este partido. No vi con el equipo contrario, Oaxaca. Puebla. Puebla. Contra Puebla, ahí está Agustín Murillo. Y ahí está otra vez, tirándolo. No, no, sí, no. Se ve que lo estaban tomando en la cámara. La muralla, la muralla, no debe pasar nada en tercera base. Déjame decirle, Agustín. No le gusta que le digan la muralla. No le gusta, no te gusta. No te gusta, ¿por qué? Pues porque ahí hay una persona que le decían así la muralla, pues si se molesta cuando escucha que le dicen la muralla a otro jugador, entonces que se quede con él. Que se quede con el hombre. Que se quede con el hombre, por mí no hay ningún problema. Y claro, no lo hacemos, no, Jard, ni le decimos. No, casi no me dice, casi no me dice. No, es verdad, bueno ya. Pero agarrato, también me agarrato. Oís es una de las cosas también muy importante, el ambiente del vestidor. Está bueno, realmente. Sí, es que todos somos gente que nos gusta llevarnos, la verdad. Y más que nada ahorita tenemos la mayoría de los compañeros, somos 6-7, es una bolita, tú sabes, tú nos conoces. Sí. Entre ellos, Checo, que siempre nos acabamos, no a todos, no a todos tienen la facilidad de expresarse. De expresarse ni de agarrarlos a carrilla porque hay unos que no, no. Pero es muy importante ese ambiente, ¿no? Porque, pues digo, como decíamos ahorita, la presión todo el día, todo el juego. Mucha de la gente que nos está viendo ahorita en su pantalla, pues los conoce del campo, o sea, la seriedad de estar concentrado en el juego. O sea, no conocen, no saben que te ríes, no saben que chidas carrillas, no saben que, o sea, porque los ven siempre en esa concentración del juego que tienes todo el tiempo seriedad, ¿no? Es muy importante la carrilla, pues, no la carrilla, sino el ambiente. Yo digo que hay momentos para todo, ¿no? Hay momentos para todo, también hay veces que uno está pasando por una mala rachita o algo y sí te lo tomas a pecho. Entonces, no hay nada mejor que la gente con la que te llevas para que venga y pues te suelte por ahí su chistecito que vieron en el gordo y en lo otro. Pancho, ¿y lidiar con los jugadores? No, está bien, hay que trabajar con diferentes caracteres, no todos son iguales, pues uno sí te llega, le puede dar carrilla, otro los tienes que respetar. Pero es como todo. Oye, tienes que conocer de todo, ¿verdad? Saber del lado a cada uno. Sí, exactamente. Sí, o sea, cada quien a su lado. Yo creo que el trabajo más difícil lo tiene él. Porque, por ejemplo, nosotros, digamos, somos un equipo, más sin embargo, siempre se hacen las bolitas, ¿no? Todos nos respetamos, todos nos llevamos. Como podemos ver, si es una bolita aquí. Y lo peló, le dijo, no, yo solo. Yo hago mi bolita, yo hago mi bolita. Él hizo su bolita solo, sí. No, y este, ¿y qué estaba? En la parte difícil de su trabajo. No, digo, cada quien hace su bolita y es respetable, ¿no? Pero todos, este, por lo que le va a tener un grupito con el que se juntan. Y él tiene que lidiar con todo. O sea, tiene que lidiar con todo. ¡Ah, es un espacio! ¡No se ve, que se pare! ¡Que se pare! ¡Ah, es de la carrilla! ¡No está tapando el vaso! ¡Te pasa el panza, Panchito! ¡Ah, no, 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 no. Oye, vamos. Oye, vamos. Mi, Panchito, a ver, quiero que nos platiques porque ahorita lo decía Guti, es una parte importante, el bad boy. Prácticale a la gente, ¿qué es lo que haces en tu trabajo diario con el equipo? porque eres vital. Espérate, diga lo que hable, hombre. No, pues, no soy yo solo, somos tres ahí, que es Charlie y Sandoca. Un saludo para Charlie y para Sandoca. Sandoca, veis que está... Nosotros empezamos como desde las 2 de la tarde. Llevan los César, que por ejemplo va a battear Extra Murillo, Ramón, con el coach, Chivigón, le dicen, pues es el que nos cita y desde ahí empieza hasta que termina el juego. Termina el juego y nosotros tenemos que, por ejemplo, limpiar zapatos, lavar ropa, lavar los uniformes, acomodar cada ropa por los lockers y ya de cuenta que yo trabajo, por ejemplo, trabajamos como de 2 a 4 de la mañana. A eso nos acostamos y... Oye, Pancho, y eso de tu trabajo, tienes que tener de cada uno todas sus cosas. ¿No te has pasado nunca así por un desquío o algo, alguna anécdota de intercambiar cosas? Bastante. ¿Qué le has pasado? Vamos a ver entreguidos. Los cansancios de uno en otro. No, sí, sí, sí nos equivocamos, pero ahí contesté en el otro locker. No, a mí me dice, no, ya está Panchito Sport, porque me voy y las vendo al mercadito. El Panchito Sport, yo voy a comprarle a Panchito Sport. Me gusta verlo porque de repente va llevándole las pelotas a la playa de las bolas y luego reza y luego... Agarra un sprint, agarra un sprint. Sí, agarra un sprint y darle. O va a recoger el casco cuando ya se ha envasado el compañero ya en primera, segunda, dependiendo, y va corriendo con un estilacho. Es que aparte, Panchito pone el show, monta el show. Pone la pimienta y el sabor. Es una persona que tiene mucho ángel y es muy querido por todos nosotros por eso. A pesar de su larga jornada de trabajo, siempre está de buen humor y siempre saca algo que te hace olvidarte de todo. Él tiene mucho ángel y cuando hace eso que tú dices, que va y le entrega a Lampire pelotas nuevas de béisbol y todo el mundo empieza a hacer su bulla en el lagado y ahí ya sabe lo que tiene que hacer. Y la gente se da cuenta y dice, eh, empieza el hito. Echale, 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 mosca al Panchito. Oye, ¿a qué edad comenzaste tú? A jugar, a jugar béisbol. Ah, no, a los seis años. Seis años. Guti? A los cinco. Cinco. Panchito, ¿a los cinco? ¿Jugaste el béisbol? ¿Jugó también? Dile a quién tenía centavos. A ver, Pancho, a ver. No, pues sí, siempre he jugado igual hasta los 18 años y eso ya. Estudié en la universidad también, estudié en la caustécnia y todo. Y sí, jugaba. ¿Quién era tu cuña? ¿Con quién jugabas ahí? A Saúl Soto, lo traía banqueado, yo era el caballón. Era el caballón, era el caballón. Pero ahorita está, no, ya no está en Monclova. Sí, sigue Monclova, Saúl Soto. Es el cacho de Monclova y Panchito, sí. Y va de tres, tres, ¿cuánto va? De dos, uno, ya. De tres, de tres, dos. De tres, dos. En pretemporada con nosotros lo meten a batear y aproveche. Sí, a veces ya es que nos toca ir a jugar a ciertos lugares, ¿no? En pretemporada, a juegos de exhibición. Y a veces el marcador se hace muy amplio y aprovechamos para meter a Panchito. Juegos de contraselecciones, no profesionales, pues son selecciones del estado. De que quieran un pelotón. Sí, sí, un bolazo de no, estamos a hablar más de eso. Imagínate otro bolazo, mijo. No, qué va. Vamos a la música porque hoy tenemos a este trío, los monarcas que están con nosotros en la hora del gordo. Y el otro, el aplauso fuerte para recibirlos. Amor imposible hasta ser para mí. Amor que la suerte perversa marcó. 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 ¿Por qué me olvidaste? ¿Es el alma que el destino nos separó? No, no quisiera saber más de ti Pero como te quiero, te pido y te ruego Que vuelvas a mí ¿Será que me olvidaste? ¿Será que el destino nos separó? No, no quisiera saber más de ti Pero como te quiero, te pido y te ruego Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Gracias, gracias De esta manera en como acompañamos tus alimentos en esta hora rica Regresamos con mucho más Esto es la hora del gordo y el otro No te muevas ¡Gracias!